¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué dice Marcelo? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. ¿Usted? Bien, 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 bien. Ya trabajando un poco. Bueno, bueno. ¿Cómo está aquí, Pico? ¿Por allá? Bien, qué sé yo, un poco no sé. ¿Han sido las lluvias? Yo vine, en realidad, pero después dicen que va a ser un fin de semana de mucho calor, ¿eh? Ah, bueno, bueno, bueno. Así que esperemos que mejore. Bueno, me parece bien, me parece bien. Bueno, a ver, vamos a hacer algunos comentarios. Uno de los temas más importantes que comienza a darse en el tema de la corrupción es el tema Shikone, donde las declaraciones de Van der Role comprometen seriamente a Brito, al presidente del Banco Macro. Sí. El cual ha caído sus acciones en Wall Street y ha pedido su licencia como presidente del banco. Obvio. Esto lo que se dice es el banco político de la República Argentina. Porque Brito siempre ha puesto fichita en distintos lugares. Uh-huh. Y esto realmente comienza a comprometer muy seriamente toda una organización donde se van a ver más de uno comprometido, no solamente los que están hoy detenidos, ¿no? Sí, sí. Así que creo que el Estado ya, que se está destapando, va a traer grandes sorpresas en el país. Sí, sí. Porque usted sabe perfectamente bien que a veces en toda una mesa redonda, muy grande, muy grande, unos son amigos de otros. Sí, sí. Y cuando ven en desgracia a uno, siempre aporta a alguien algo más para que el árbol se termine de caer. Exacto, exacto. Entonces pueden pasar muchas cosas mucho más graves. Uh-huh. Adelanto esto porque va a haber algunas cuestiones muy interesantes que van a suceder en las próximas semanas. Bien. Está citado Brito, pero también un gobernador, Infran y Echegaray. Sí, sí, sí. Por eso le digo, son tres pececitos que son muy interesantes. Sí. ¿Hablarán? Echegaray no creo que hable. Echegaray puede amenazar. Ajá. No nos olvidemos que Echegaray está con su estudio de abogado en, 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 aquí desde, ¿cómo se llama? Desde Delta. Sí, sí. Bueno, esos departamentos tan lucosos. Sí, sí. Del Delta Norte, ¿no? Nord Delta, del Nord Delta. Nord Delta, del Nord Delta. Exacto. Exacto. Y Echegaray tiene, tiene, tiene mucho para poder hablar si quiere. Sí, sí. No solamente de este caso, puede hablar de muchas cosas, ¿no? Uf. Entonces, este, creo que, bueno, estas son todas las cuestiones que están en danza, ¿no? Uno nunca sabe para dónde va a disparar el cachazo, ¿no? Sí, ¿no? Este es el tema, sí, sí, sí. Pero creo que las cosas se están enredando de tal forma que si los jueces cumplen con su cometido, este, va a haber mucha gente comprometida. Pero no solamente en el caso de Chicón, le van a empezar a surgir otras cositas, ¿no? Porque cuando se comienza a investigar los patrimonios, que toca que ellos comienzan a saltar otras cosas. Uno relacionado con el otro. El circulito, esto es como la barra de la esquina, ¿no? Son diez y son diez, ¿viste? Y en este tema también son diez y son diez. Sí, sí, claro. Unos aportan a un lado, otros aportan al otro, y bueno. Pero siempre juegan en todas las veredas políticas. Sí. Están siempre en el candelero. Candelero, siempre están en el candelero. Así que, bueno. Pero a lo mejor, a partir de ahora se corta el hilo de algunas cuestiones, ¿no? Claro. Ahora, también se habla mucho de que el colegio de la magistratura está yendo por otros, bueno, jueces también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... Sí, sí, acá hay muchos jueces comprometidos. La impunidad... Inclusive hay muchos jueces que están llevando causas importantes, que ahora las aceleran. Sí, sí, sí. Pero no les quita el pasado de cómo han actuado, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, esto que estamos viendo y escuchando y dándonos cuenta, ¿llegará a más arriba? ¿Pasará algo más? Es una cuestión política eso. Si usted me habla de que llegue a Cristina, yo creo que no. Ajá. Yo creo que no. Yo creo que en ese aspecto le puedo dar la razón a algunos que dicen que conviene que Cristina no esté presa. Ajá, es verdad. Porque es una cuestión del peronismo. Ah, claro, claro. Entonces, porque acá juegan muchas cosas. En el prepa hay muchas cosas mezcladas, ¿no? Sí, sí. Es decir, zanahoria, alberta, papa, lechuga, tomate, cebolla, un poquito de mayonesa para poder pegar una cosa con la otra después de pegarla. Bueno, es una cosa interesante, ¿no? Sí, sí. Pero por eso no creo que, por lo menos, no creo que sigue tan arriba. Ah, no, que quedará ahí. Hoy no creo, ¿eh? Hoy no creo, ¿eh? Claro, sí. Pero usted vio que la lengua de las personas no se la puede controlar a veces, ¿no? No, 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 sí, sí, sí. Y salta un buen corneta y chau, se pudrió todo, ¿o qué? Sí, 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 un buen corneta, eso es cierto. Así que esta es la realidad, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que creo que todos tienen que tener un poquito el perfil bajo, ¿viste? Porque cuando empiezan a tener perfil alto, ya no, no, no. Enseguida le sacan todos los trapitos al sol. Bien. Mire, lo que dijo la Carrioba ayer, ¿no? Sí, sí. Si por ella manden cana a todo el mundo, ahora también se ganaron con... Ayer salió en La Nación, hoy salió en La Nación, las instalaciones de Carrioba ayer en un programa de televisión también con el amigo de acá, de Necochea, Silviano, ¿viste? Sí, 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 sí. Entonces, hay que tener perfil bajo, no hay que hablar mucho. No, no. No, no, no. Más en esta época, ¿no? Son momentos de tener la boca cerrada, ¿viste? ¿No entiendes? Sí. De tener mucha cautela. Está bien, está bien. Este creo que es el procedimiento que hay que tener para poder ganar en salud, ¿no? Para poder ganar en salud. Hacía mención hoy a la mañana de algo que usted había dicho hace ya mucho tiempo. El intendente puso las cartas sobre la mesa y dijo, algo hay que hacer con el casino, rematémoslo, vendámoslo. Y hoy sale un artículo en el matutino diciendo cuándo va a participar la gente, cuándo va a opinar la gente. El que opina es el intendente. Y los demás todavía como que no dan ni para un lado ni para otro. Y usted decía que había que tomar cartas en el asunto, hace un tiempo que lo venía diciendo, ¿no? Y sí, hay que tomar cartas en el asunto, si no hace un día se va a derrumbar todo. Va a producir muerto. Entonces hay que tomar el toro por la sasta. Y la sociedad tiene que participar, pero hay que decirle la verdad a la sociedad. No hay que mentirle. Hay que decirle que eso está totalmente destruido. Sí, sí. Que quién va a ir a jugar al paño en el estado que se encuentra en ese edificio. Y sí. Es decir, el Momo Venega ofrecía un hotel para que pudiera funcionar. Bueno, que se reabran las conversaciones y que vaya a algún lugar para el paño, por lo menos para este verano. Pero ya la gobernadora toma una decisión. Eso no da más. Y eso es lo correcto, que hay que convocar a empresarios privados, a grupos económicos, de que se pueda hacer. Claro. Primero invitar a los de Necochea a ver quién quiere poner. No, sí. Eso sería interesante. Bueno, bueno. Por supuesto. Por supuesto. Y después abrirlo al país y abrirlo al mundo. Sí, sí, sí. Este es el panorama. Pero hay que cortar de cuajo con las cosas. Lo importante es que están salvados las 75 familias que están trabajando en el casino. Sí, sí, sí. Esto es lo más importante. Que no pierden el laburo. Eso es lo que pasa. Que no pierden el laburo. Sí, sí. Después lo demás. Y bueno, aparte de una historia. Aparte de una postal. Y sí, hay postales que ya no existen más. ¿Y sí? El barco que estaba encallado allá por cerca de Costa Bonita. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Que todos le sacaron fotos. Que todas aquellas... No está más. No queda nada. No queda nada. El mar se lo llevó. Sí, sí, sí. Entonces, es una postal histórica. Esa postal va a tener mucho más valor. La postal, ¿no? Sí, claro. La foto. Bueno, listo. Pero ya está. ¿Qué nos vamos a poner a llorar? Es el transcurso del tiempo. Es el transcurso del tiempo. Entonces, cuando el tiempo pasa y se deterioran las cosas, hay que adelantarse a ese tiempo que corroe los cimientos de una hermosa negocia. Bueno, listo. Entonces, tengamos una propuesta superadora. Yo lo que uno piensa, en lo personal, ¿no? Para no involucrar a nadie. Es que los distintos colegios de profesionales, sea cual sea, nunca tomaron carta en el asunto. Uno dice, arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, decir, che, muchachos, el casino en estas condiciones no aguanta. Y desde el setenta y pico a la fecha no escuchamos ninguna de esas voces. Porque no les interesó. Les va a interesar ahora si el intendente pone cartas sobre la mesa. Entonces empiezan a salir todos a hablar. Pero ni siquiera eso está pasando. Bueno, si no está pasando, que avance el intendente. Que lleve la propuesta al consejo del librante. Bueno, rematar, vender, no sé, este, pero listo. Y ya está. Exacto. Ponerle las paralelas de qué se tiene que hacer y todo eso y ya está. No hay otra opción. No hay otra opción. Y cuanto más tiempo se pierda, peor es. Sí, ¿no? Cuanto más tiempo se pierda, peor es. Claro. ¿Entiendes? Porque además es un aspecto feo para la gente. Uh-huh. Sí. Este es el tema. Sí, bueno. Estas son cuestiones que se deben tener en cuenta, ¿no? Exactamente. Exactamente. Hay que tenerlas en cuenta. Bien, bien. Hay que tenerlas en cuenta y tomar decisiones. No hay vuelta de vuelta. Uh-huh. Si no, nos vamos a equivocar. Bárbaro, bárbaro. Son cuestiones no menores, entonces que hay que tomar en cuenta y hacerlo y llevarlo a la práctica realmente. Exactamente, exactamente. Uh-huh. Exactamente. Hay que participar. Hay tantas organizaciones intermedias. Mamma mía, hay más organizaciones intermedias que gente. Sí, sí. Bueno, pero hay que participar. ¿Qué quiere decir? Exacto, exacto. Bien. Esta es la realidad. No quedarse callado ni ocultar los pensamientos. No, hay que decirlo. Colorado se pone una sola vez en la vida. ¿Para qué te va a poner 20 veces en Colorado? Sí, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Voy a calcular que si eso lo agarra un grupo empresarial que hace hotel, otro que le iba a hacer cabaña, nosotros no. Pero imagínate la cantidad de trabajo de mano de obra, de construcción, después de locales, de atención, de servicio. Uh, es interesante. Claro, claro. Es muy interesante el tema. Sí, 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 sí. Bueno, esto es lo que hay que hacer. Bien. Esto es futuro para Necochea. Uh-huh. Es una realidad y no se puede obviar. No se puede obviar, no se debe obviar. Ahí está. No se debe. No se debe obviar. Claro, claro. Cuantas las cosas más se obvian, cada vez se deterioran más las cuestiones y es la imagen de Necochea. Sí, 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 no le quepa la menor duda, ¿eh? Si queremos a Necochea y la amamos a Necochea, bueno, hagamos lo que tenemos que hacer. Sí, sí, aunque duela. Pero qué va a doler, pero si está destruido. Sí, no, eso es cierto. Y si te queremos tener las nostalgias del 70, del 80, qué sé yo. Sí, sí, sí. Bueno, vivamos con nostalgia, pero la nostalgia, viste, te va a ir envejeciendo, endureciendo los huesos, saliendo las canas, y bueno, y listo. Y son momentos, son otros los momentos que hay que vivirlos y ahora. Dije, claro, no hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja. Digan a la gobernadora, al presidente de la nación, bueno, consigan grupos empresariales que quieran hacerse encargo de todo eso. Claro, claro. Para construir algo nuevo y ahí adentro, si quieren, después lo que se va a hacer, le pongo un casino. Es cuestión de empezar a discutir las cosas. Sí, pero comenzar a andar y no detener, no todo detenido. Exactamente, exactamente. Miguel, te agradecemos, ¿eh? No, al contrario. Un abrazo. Un abrazo grandote. Chau, chau. Chau, chau, chau. Bueno, Miguel Ángel Rodríguez, y esto, ¿no? Esto de lo que hacíamos o hablábamos hoy a la mañana, más allá de los temas nacionales, los temas locales, ¿no? Algo hay que hacer y ha llegado el momento. Y esta es una realidad.